Y muy buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Warframe Nos habíamos quedado que tenía que hacer unas nuevas misiones Había dejado unos objetos aquí como esta espada de calor Se ve muy buena, la voy a ver si la puedo farmearla, mejorarla Me falta componentes, tengo cifrador rasobark Lo había construido ya, la espada Había quedado con un objeto que estaba pendiente, pero no me acuerdo Cuál era, creo que voy a aprovechar para utilizar esa espada No sé qué tal será, si será muy buena, muy ágil Pero bueno, vamos a probarla ya que la tenemos Se ve, se ve buena, se ve buena Tiene mayor estado, ataque de pared, ataque de salto Tiene ataque circular menos Eso es muy importante, significa que no es tan rápida para ataques por montones Pero podemos probarla chicos, sería bueno para ver qué tal Ah ya va, déjame un segundo para ver cómo es que se ve el personaje Así, para ver qué tal se ve con el arma Quiero utilizarlo como unos capturas Ok, habíamos quedado entonces que íbamos a hacer, creo que era la convergencia No sé de qué planeta, hay varios minijuegos y eso O sea, no son minijuegos, son como misiones especiales para recolectar dinero ¿Qué es esto? Repetidor Lunari Larunda Reserva de Armada Dan 200 mil A la verga Debes tener cifrador en tu equipamiento No tengo eso Entonces significa que vamos a hacer la convergencia De Marte en la Tierra Completa, ¿qué me falta? Completa Sueisei en Mercurio Importantísimo Entonces significa que nos vamos aquí Establecer el aullido de Curvo Como aventura activa Pues sí Es en Venus La misión Ok, entonces Adquiere el segmento de la incubadora Vamos a hacer esa misión, chicos Y vamos a ver qué tal Porque nos hace falta esas misiones Para poder cruzar de la Tierra a Marte Que sería otro planeta Para poder continuar con la parte de las misiones Y del juego, la historia Adquiere el segmento de Curvo Ahora, facción Corpus Asignación Supervivencia Está fácil Con el Rhino De verdad está fácil Es solamente aguantar las oleadas Lo que no sé Activar las alarmas Ok No sé bien cómo va a ser esto Con respecto a esta nueva arma Como les dije la primera vez que la utilizo Estas puertas creo que están selladas Sí Bloqueo activado Hay que desbloquearlos Estas cosas Ok No sé bien cómo son estas acá Son diferentes A las normales Que yo siempre abro Pero bueno Vamos a activar entonces las alarmas Me parece que es lo que hay que hacer Para poder Comenzar con la misión aquí A ver Esta Ok Sistema de seguridad Ok Perfecto Perfecto Se abrieron las puertas Vamos a ver El estilo Me gusta Ok Hay que sobrevivir Sistema de soporte vital Aquí esta misión Es más que todo Sobrevivir Ahorita voy a comenzar Utilizando el arma esta La principal A ver Vamos a utilizarla No se ve nada mal La espada Lo que pasa es que No tiene daño en área Si me di cuenta Es verdad Las hachas son un poquito Como que más Más ágiles Para atacar a más enemigos Al mismo tiempo Pero veo que esta Ataca súper rápido Eso sí Es como para Para un enemigo De un solo tipo Oye Está muy genial Eso sí Está muy genial Aquí la misión es Sobrevivir Tratar de llegar a la zona Que me indica ahí Está muy genial esta arma La voy a farmear Como no tienes idea O sea Farmearla es Tratar de subirla Subirla de nivel Ir jugándola Exacto Esto Hay unos cuantos Mientras la utilice Ella va a ir subiendo el nivel No tiene casi golpes No pega nada Ve que tardaría más Que utilizando Las hachas dobles Pero bueno chicos Esto es parte del juego Que hay que ir subiendo Los niveles de las armas ¿Y cómo se hace? Pues usándolo Es la única manera ¿Este túnel Me lleva para algún lado? No Aquí era que parece Que había alguien Acá desgraciado Sí, sí Es muy rápido Es muy rápido Tengo que aceptarlo No es lenta Pensaba que iba a ser Un poco lenta Como es un arma Una espada A ver Estos cofres Estas cosas dan Aquí hay algo Estas son diferentes No son como la Como los verdecitos Que siempre utilizo Este desgraciado Hay que romperlo Porque si no Va a fastidiar Con su Su armadura Ah no es la de azul Cierto A ver Vamos a utilizar esto Eh Aquí en la calle Hijo de tu madre Vamos a romperte Porque si no Tú vas a estar fastidiándome Demasiado Y yo no me voy a dejar Es porque Es porque esos robots Les ponen como Como Una armadura Eh Es en realidad La armadura Esa La energía Y se vuelve un poquito Un poquito tedioso De poder matarlos Porque se las recargan Constantemente Acá hijo de tu madre Esto 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 es robots A ver La pistola La tengo aquí Ven acá Hijo de tu madre Esta pistola Está muy genial Como te mueves Desgraciado Excelente Unos cuantos ataques básicos Puedo utilizar la pistola Combinada aquí Simplemente Ah mira Con esta identificación Es que ya lo veo O sea cuando tiene Un botón verde Eso es bueno saberlo Tu madre Tú no me vas a agarrar Vamos Ve Vieron que es más difícil De matar esos Engraciados Cuando están estos Pozos ahí Dándole Dándole escudo A cada momento Ok Tengo que ir directo Hacia los sistemas Esos Que son Sistemas de soporte vital Que es para poder Mantenerme aquí Parece que el lugar Está como contaminado Es una cuestión así Y no puedo mantenerme Vivo solamente Yo Entonces que hago Activo ese soporte Y puedo continuar En la misión Mientras termino La misión Como tal Pues que sobrevivir El tiempo estimado Ok Tiempo restante 6 minutos Son 6 minutos Que tengo que Sobrevivir chicos O sea el tiempo En el cual Tengo que sobrevivir Ok Excelente Aquí nada más Es combatir Resistir Y aguantar chicos Es lo más Que hay que hacer Para este tipo De mapas Está perfecto el ritmo Como les dije Porque es un campeón Que bueno Tiene una alta resistencia Y de verdad Que puede aguantar Mucho Los ataques Constantemente A ver Vámonos por aquí Estas son las cámaras De seguridad Vean que no me hacen Casi daño Pero es porque Tiene la armadura La capa de armadura Esa que les he dicho A ustedes Esta energía A ver si hago Aquí Activo esto ¡Bum! Esa Esa es como una explosión Que la hace Que los mata O si no los mata Los ralentiza Lo bueno es que aquí va Ven acá hijo de tu madre Aquí te agarro solito Ok A ver ¿Qué podemos hacer? Eso Ven acá hijo de tu madre Estos grandotes Son un poquito fastidiosos Pero nada Que no se pueda superar Unos cuantos tiros De la pistola Que diferencia Claro El arma Como les dije La espada Está muy reciente Y obvio Ya no va a tener La capacidad Para poder hacer el daño Igualito que la espada Otra cápsula El soporte vital Ahora disponible Ok Tenemos 82% Con eso podremos ir Sobreviviendo Lo suficiente Aún le queda 84% Así que puedo seguir Combatiendo Sin ningún problema Imagino que Mientras más pasa el tiempo Es el problema Pues van apareciendo Enemigos más fuertes Lo bueno de utilizar La pistola Es que la estoy farmeando O sea la estoy mejorando Y va a ir subiendo el nivel Mira un Cambor de munición Ok Excelente Esta pistola Está muy genial Sobre todo De ser Cada una ráfaga De tres tiros Que los revienta Los desgraciados Sícaros Subió de nivel El arma La pistola Excelente Vamos a ver Unos cuantos ataques Cuerpo a cuerpo No vendría nada mal Para ir subiendo La espada Si se nota mucho Que esta La espada Simplemente sirve Para atacar A un objetivo A la vez Que es la diferencia De las hachas dobles Que tienen menos daño Pero Pueden atacar A varios enemigos Al mismo tiempo Sería muy bueno Para atacar A un enemigo Que sea muy fuerte Pero las hachas dobles La podría utilizar mucho Para enemigos Que sean Muy resistentes Y que sea de a uno solo Pues El de 8% Ok A ver Vámonos para allá arriba Tenemos un sistema De soporte aquí Perfecto Entonces nos podemos Quedar en esta zona Hay que destruir el robot Esto porque si no Va a estar dándole escudo Eso Ahora si vas a morir Acá ahí fue tu madre Eso Ese es el salto Eso Uff Es que se me acabó La armadura Perfecto Continuamos entonces A ver Fue tu madre Como resistes Eso Ah no Me quedé sin balas Pum Esos amarillos Desgraciados Cuando no los matas Y le queda poca vida Los desgraciados Chocan hacia ti Y explotan En estilo kamikaze Así Ok Para los que no conocen Que es un kamikaze Eso en Japón Si mal no me acuerdo En Japón Son unos pilotos Que Cuando ellos Antes de ser derrumbados O si se quedan sin munición Ellos terminan la misión ¿Cómo? Utilizando su nave como El último proyectil Utilizan el avión Y lo chocan Contra cualquier estructura O personas Para poder hacer El mayor daño posible Claro Como ellos creen mucho En la cuestión del suicidio Ese Suicidio por honor Y toda esa pendejada Pues bueno Ellos Para ellos Es honorable Morir de esa forma Y si se llevan Un montón de enemigos Pues mejor ¿No? Soporte vital 54% Faltan 2 minutos Esta misión Va a ser muy fácil Muy fácil De verdad Resultará muy fácil Si Me debería mantenerme En forma Si, si, si Pues claro Pues claro Me caigo a tu madre Un espadazo Y que termines de morir Ok Vamos bien ¿Cómo viene? Me caigo a tu madre Este espada Como les dije Ataca a una sola persona No vendría muy bien Pero bueno Vamos bien Eso Al del escudo Faltan 2 minutos Son Hay que soportar Por 2 minutos Y más nada Aquí que hay Hay una portica A veces aquí hay objetos buenos Siempre es bueno revisar Porque a veces Hay cosas ocultas Pues Un mod nuevo Mira que hijo de tu madre Este es el desgraciado Que si Me choca Esto me lo lleva Por el medio Eso Se la embestida Del rino Está muy genial Está muy genial Hasta ahora Como les digo Es mi personaje favorito De verdad Soporta muchos daños Y el daño Que mete También Es Mostrear A ver Casi activo La bomba Esta Es un barril de explosivos No sería muy bueno Activarlo No me parece Cargo la pistola Porque como pueden ver El escudo La armadura evita Que esas ondas Me puedan golpear Y tumbar Por eso también La armadura es importante Hay muchos enemigos De estos De los que dan escudos Y todo Y entonces Para atacarlos Con la espada Está algo difícil Así que la pistola Viene de un bien Por aquí hay uno Que da escudos No lo estoy viendo Pero lo sé Ok Por tu madre Muere A ver Vamos a matar unos cuantos Excelente Esa es la habilidad El rino Si no los mato Los dejo bien heridos Con la espada Con la espada Le tiro el samurái Pero como les digo Me encantan Las hachas dobles Son más rápidas Y eso de poder hacer Daño en área Está muy genial Me viene mucho mejor Pues A ver Saliste en esa Pues tu madre Tú no te vas a destruir Porque tienes esa armadura ¿Verdad? Golpe perforador Pero si está buena La espada Y además me gusta mucho La presencia Lo que pasa es que Me acostumbré mucho A las hachas dobles Chicos Me acostumbré mucho Ok Vamos a tener un robot De estos Excelente Él nos va a ayudar A combatir aquí A sobrevivir Ok Ok Superamos la misión Muchachos Entonces que significa Que tenemos que irnos A la zona de extracción Simplemente Esta misión era sencilla Como les dije No era difícil Simplemente Había que hacer eso Ven acá hijo de tu madre Después de que le das armadura Ahora si No puedes tanto ¿Verdad? Este nos está ayudando Excelente Es el robot Que invocamos nosotros Simplemente ahí Que ir a la zona de extracción Te estás quedando sin tiempo Si, si, si Si, si Ok Está bien De unos pocos metros Que parece que cuando Esto no lo voy a agarrar No me da la chance Ok No vemos cuántos materiales Que vienen de un bien Y bueno chicos Superamos La misión fue fácil Simplemente había que sobrevivir No era mucho La dificultad Espada calor Subió de nivel De rango 5 Un segmento de incubadora Excelente Excelente Unos cuantos mods No vienen mal Cualquier cosa Los vendo Si no me gusta Los vendo A ver Que más Más nada Placa de aleación Circuitos Coordinadas de navegación Excelente Excelente A la verga ¿Qué qué? ¿Qué tenemos que hacer? Ok Instalar segmento Ah si era el segmento De navegación ¿No? No Incubadora Es la cuestión Un huevo de cubo Un huevo Puedes encontrar En las madrigueras Curvo En la tierra O en el mercado Junté un núcleo de energía De la incubadora Asegúrate De que tienes libre Una ranura de hibernación Sin mascotas activas Ok Perfecto Tenemos ahora La incubadora Chicos A ver Este es el sistema De incubación Vamos a hacer unos cuantos Capture Perfecto Entonces bueno Ya le podré ahorita Subir los mods O aplicarle unos mods Al arma A la espada Y bueno Voy a ir modificando Y continuando Algunas misiones Ahí que son secundarias Para ir recolectando El dinero Entonces chicos Nos veremos En otro episodio Continuaremos con las misiones Y completando la historia Hasta luego Bye 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 bye